Hola buenas gentes, estáis en la zona de pruebas de meme o todas, así que cuidado, cuidado que aquí las cosas se pueden romper, aquí es un laboratorio. Vamos a ver hoy, a probar, antes de hacer los builds, vamos a probar con Valkyr, dos modificadores de habilidad que tienen tanto los indicatos, la secuencia de Perrin como el nuevo Loca. Secuencia de Perrin son sobre dos habilidades de Valkyr, vamos a verlo. Aquí está. La cuerda balanceante, que es una modificación a cuerda mortal, esto lo que hace es que la primera cuerda que tiráis, sabéis que la habilidad esta es una cuerda que tiras a lo Tarzán o a lo Spiderman, como queráis, y que os permite acercaros al sitio, la tiráis y luego digamos que recogéis cuerda, o sea que vais acercándoos al sitio, vale, para movilidad, está muy bien. Y esto lo que hace es que tiras una, pues las siguientes cuatro son gratis, si no tocáis el suelo, lo cual le hace un poquito circunstancial, vale, porque vale ser un poco para hacer el mono, para hacer un poco ahí el Tarzán o Spiderman y tal, pero utilidad real en el gameplay normal, pues va a tener menos, es gracioso, es divertido, por eso la pongo, pero súper útil no voy a decir que es, vale. Parálisis prolongada, mejora, parálisis. Esta es la habilidad que más interés tengo, vale. Esto lo que hace es, parálisis llega a unos 10 metros y lo que hace es tunear a los bichos, aturdir a los bichos que hay y tirarlos al suelo, vale. La idea con esto es que hace que en vez de tirarlos al suelo lo que hace es atraerlos, la fuerza con la que atrae es bastante poca, por lo que he estado viendo, no nos atrae estilo el tirón de mag o como haría el vórtice de Baoban, sino es algo más progresivo, van acercándose poco a poco y estar más bien lentillo, pero desde que lo echas están aturdidos, están en el suelo, vale. Entonces, ¿para qué os vale eso? Pues llegáis a un sitio, lo tiráis, todos los bichos van al suelo y los rematáis en el suelo, con un modificador de por 4, vale, y haciendo bypass de la armadura. Muy útil rematar en el suelo siempre que se pueda. Algunas de las animaciones de las armas, tenéis que ver con qué armabais, son muy lentas al hacer el remate, pero bueno, hay que buscarse un arma en consecuencia. Estas que las des dacra, las estoy probando ahora también para ello, no están mal, vale. Puedes rematar en el suelo de área y tal, están bien. Ventajas. El stun que tenía, parálisis, lo multiplicamos por 2 y este multiplicador se puede subir con fuerza de poder, es decir, puedes hacer que dure más el tiempo que está en el suelo. Yo creo que con lo que, por defecto, tengo puesto a intensificar, llegamos unos 12 segundos, más o menos, de tener aturdidos en el suelo. Es suficiente, yo creo que mucho más tampoco a lo mejor interesa, ya cada uno que se haga sus cuentas, pero en principio a mí me parece que es suficiente. Lo que he hecho ha sido poner estirar, para que llegue un poquito más la onda que estunea, y tened en cuenta que parálisis cuesta 5 de energía y el 33% de vuestros escudos. Si hacéis un build de valkyr con armadura, vida y con histeria para curaros, podéis prescindir de los escudos y podéis utilizar la habilidad de esta, gastando escudos, porque el escudo no va a ser parte de vuestra defensa en teoría, lo tenéis porque viene por defecto con escudos. Lo que va a hacer va a ser que la habilidad pegue menos, la verdad es que pega muy poco, el 33% de vuestros escudos, por 3,5, ¿vale? Podría llegar a pegar algo si tenéis muchos escudos, ¿vale? Pero bueno, en principio, para que veáis un poco cómo funciona el mod, no he puesto muchos escudos, ¿vale? La idea es que llegue bastante, que veáis la habilidad bien, y esto es, bueno, esto es, digamos, yo ya he probado bastante estas dos habilidades, pero bueno, en principio, para que veáis un poco las probatinas que se hacen. Cuesta 5 de energía, con un build, con el build que tengo ahora va a costar unos 2 de energía, me parece que 1 o 2 de energía va a costar, y el 33% de vuestros escudos, ¿vale? Mucha armadura, si os pegan, metéis en histeria y recuperáis la vida, ¿vale? Y para ver si os permiten cosas, que si queréis ir a mel está muy bien, que es, por ejemplo, pues, todos los bichos que hay en área, en vez de que os estén pegando, por ejemplo, ¿no? Lo voy a hacer, por ejemplo, con infestados, en Júpiter, por ejemplo. Vale, vamos a ir a la supervivencia, para ir moviéndonos un poquito. Y así si saco ahí unos sensores neuronales, pues me vienen muy bien. Idea, ¿vale? Para ir a la carrera. Nuestra carrera, pum, tiras parálisis, todo el mundo al suelo, los rematas o pasas. ¿Vale? Pero bueno, los rematas, muy sencillo, golpes muy duros, a melé. O con vuestra arma principal, da igual, los rematas en el suelo. Pero los bichos dejan de pegar. Subís mucho el stun y mucho el alcance. Conseguiréis que abarcar mucha sala. Tirad a todo el mundo al suelo y luego tranquilamente matarlos o, bueno, como queráis. O los rematáis o los dejáis ahí tranquilamente en el suelo mientras que hacéis vuestras cosas. ¿Vale? A revivir a alguien, trasca. ¿Queréis coger algo o activar una... Una torre esa de soporte vital. Pues muy bien. Tiráis parálisis y venga para adentro. En defensa. Tenéis ahí mucha gente al lado de lo que defendéis. Pum, stun. Un stun, una turdir de 10 segundos. Siempre viene bien. Y más a este coste, gente. Este coste es imbatible. Para este build, ¿eh? Si vais con otro que dependa del escudo para sobrevivir. Véase, por ejemplo... Pues mag, por ejemplo, ¿no? Pues no sé tan interesante porque... Sí, daría buenos golpes pero te quedaría sin forma de defenderte. Valkyr no. Valkyr tiene mucha armadura. Y, bueno, pues llevarlo a fibra de acero y vida. Y perder los escudos no da igual. Vamos a ir primero al lío de la... Bueno, voy a echar parálisis. Van al suelo. Lo matáis. Van al suelo, los atraéis. Va muy pacito lo atraes, pero bueno. Lo vais matando. ¿Veis? Tenéis en cuenta... Que aunque no tenga escudo, lo puede lanzar. ¿Vale? Les daré muy poquito daño, pero el interés no que haga daño. El interés es esto. Vamos a vacilar eso un poquito para que veáis el tiempo que están ahí en el suelo. Se recuperan. Es un buen aturdir, ¿eh? Y si lo atraéis os puede permitir muy fácil hacer rematar. Rasca. Pinchaste. Pinchito. Pinchito. Muy bueno. Por cuatro de daño. Bypass de armadura. No es rico eso. Si no es rico eso, ¿qué va a ser rico entonces? Vamos a hacer un poquito el mono para que lo veáis. Esta es la otra, la de la cuerda. ¿Veis? No me está gastando energía al hacer las cuatro cuerdas seguidas, ¿vale? Es un poquito monería. Bueno, puede tener alguna utilidad concreta. No digo que sea completamente inútil, pero tiene que ser una cosa muy circunstancial. Algo muy concreto en lo que os haga falta estar mucho tiempo en el aire haciendo... Para movilidad también está muy bien, mientras que no caigáis. Si el entorno es como este, que es muy alto de techo. ¿Vale? Pues entonces os viene muy bien. Pero si el entorno es bajito de techo va a ser muy complicado lanzar las cuerdas sin caer al suelo. Entonces la cuerda está muy bien. Pero a lo mejor este modificador, pues tenéis que estar muy seguro que donde vais sea útil. En el vacío puede ser útil, porque los techos suelen ser bastante altos en algunas partes. Entonces, mejor para movilidad ahí os podéis pasar de un lado a otro con... Se me ocurre que en alguna interceptación... ¿Vale? Que las distancias son largas y os interesa ir de un lado a otro. Es un poquito ahí el mono y tal y está bien. ¿Sabéis cómo atrae a los bichos? Muy despacito. No es algo que nos atraiga estilo... Ya lo he dicho, ni el tirón de Mag, ni cómo nos atrae, por ejemplo, el vórtice de Baobá, ni nada por el estilo. Es algo más... Eh... Utilidad menor, eh, lo de atraer. Os los agrupa un poquito, que está muy bien. Sobre todo para hacer un pinchismo. Os apuntan aquí unos cuantos. ¿Veis que algo pega? Mata a los pequeñajos, a lo grande no, por supuesto. Y más adelante menos todavía. Ahí ven los remates. Muy interesante rematar siempre que se pueda. O sea, lo que vayáis con Steel, que entonces es un poco igual. Pero la idea, ahora veis como es. Es ir jugando a melee. Vamos a jugar a melee. Vale, habéis un remate de área. Un golpe de tres muertos en el suelo. Uso la parálisis para dejaros atontados. Y luego tranquilamente los matamos. Si perdemos vida, ahora veremos. Entramos en Misteria. Y la recuperamos sin problema. Sin problema. Esta habilidad es... ¿Por qué no quiero hacer tantas... Todo basado en Misteria. Misteria está muy tocho. Misteria es... Bueno, pues una habilidad brutal. Si eres invulnerable, pues es que no hay nada más tocho que ser invulnerable. Se me puede ocurrir muchas cosas. Si me atraso a todo el mundo de una partida. Con un botón. Pero después de eso, ser invulnerable es muy tocho. Muy tocho. Entonces, me acabo un poco aburriendo. Yo estoy un poco aburrido con la Valkyra últimamente por eso. Porque la veo demasiado tocha. Y eso me aburre. Y el objetivo es más raro. Bueno, no sé. Si quieres jugar algo, divertirte. Ser invulnerable. Entonces, algo que sea... Que te permita jugar con armas primarias. Con armas a melee. Y que luego... Si te hace falta, pues puedes tirar un poquito ahí de... Mira, vamos a usar aquí el... Aquí veis el lacito a usarlo. La cuerda mortal. Está muy bien. Bueno, para estas cositas. Se puede vivir sin ella. Y sobre todo... Cuando han puesto ya el tema... Con el... Vamos, con el tema del coptering. Y armas como tippedo y tal. Pues nada. Os van a hacer el mismo servicio que la cuerda esa. Si queréis subir ahí... ¿Veis? Bueno... Un poquito corto. Las dacras no son las... Las techs dacras no son lo mejor para... Para hacer coptering. Pero bueno, habéis visto que los autos que pegas... Ahí en este caso vendría muy bien. Pues con un tippedo, por ejemplo... Pues subís a la deriva sin problemas. Y lo podéis ver. Bueno, vale para cosas concretas. No digo que no sea útil. Pero su utilidad está más reducida. Bueno. Más de cinco minutitos. Vamos a aguantar... Aquí veis un poquito más de... Parálisis. Prolongada. Vamos, parálisis modificada con parálisis prolongada. Muy útil. ¿Veis cómo atrae? A mí me gusta mucho. Le da un gameplay ahí un poco diferente. Porque podéis jugar a Valkyr a... A turdir. O sea que antes... Podéis hacerlo pero más... Más reducido. Porque el stun duraba muy poquito. Y ahora podéis... Incluso subir la cantidad de stun que hacéis el tiempo. Con la fuerza de poder. Lo cual... Os da stun en muy largos. Y haré un build. Concretamente a este tipo de juego. ¿Vale? Bueno. Al tipo de juego más clásico de Hysteria. Y full Hysteria. Ya he hecho algunos... Algunos builds. Los podéis ver en... En M.M.O. Toda. Por ese M.M.O. Toda. Valkyr. Veréis ahí unos cuantos builds de Valkyr. Que siguen vigentes. Cuando haga los mods de Valkyr. Pues haré el que os he dicho. Y también a lo mejor actualizo los anteriores. No lo sé. Lo haremos. Según se vio que hay mucho cambio. Pero en principio aquí veis. Me falta algo de vida. Hysteria. Traca, traca. Me curo. ¿Lo has visto? Fácil. La usamos para eso. Y bueno. La cosa se pone muy, muy chunga, muy chunga. Hasta que pasemos el atolladero. Pues os podéis poner con Hysteria y aguantar el chaparrón. Es un uso del tirón. Ahora me he pasado un poco, pero bueno. Vamos por aquí. Aquí veis que es el vulnerable, los efectos. Bueno. Esto me acabo de quitar la Hysteria. Los de Hysteria os pueden matar en... Mientras que lo estáis ahí lanzando os podrían matar. Vale. Pero bueno. Un segundito. Tampoco pasa nada. Vamos a hacer la salida. Vamos a activar esto para que podamos ver un poquito más de gameplay. Ya que estamos aquí. Vamos a hacerlo a diez minutitos. No hay que desaprovechar. Aquí lo veis. Con Hysteria se puede lanzar todo igual, eh. Todo igual. Lo vais acercando aquí a los malos. Con Hysteria todavía menos problema en gastar los escudos. Porque claro. Lo que decía es ser invulnerable. Ser invulnerable pues es que... Es ser invulnerable. Entonces da igual los escudos. Entonces ahí lo podéis lanzar. Y la habilidad sigue funcionando igual. Sigue atrayendo. Sigue dejándose en el suelo. De Hysteria lo lanzáis. Imaginéis el grito de guerra este. Pero básicamente lo que hace es aceleraros y ponéis más armadura todavía. A vosotros y al resto de vuestros compañeros. Y ralentiza a los malos. También es muy buena habilidad. Malquith tiene muy buenas habilidades. Real, bueno. Se podría decir algo del tirón. Pero... Bueno. Es una habilidad de movilidad que está muy bien. Para movilidad. Para lo que es. Que tiene cuatro habilidades y las cosas son chulas. Está hecho con mimo este... Este warframe por parte de los digital streams. Con mucho mimo. Se nota. Se nota cuando abajo se está hecho con mimo. Se nota. Vamos a echarle un poquito aquí para que veáis también con un tetocho. Todo el mundo al suelo. Lo juntáis. Y a rematar. Tras, tras, tras. Boca de atura. Las dex dacra. Aprovechaos siempre. Cuando podáis. De hacer el golpe deslizando. ¿Vale? El golpe circular que le llaman. Que pegan brutalmente. Me lo decís mucho en los comentarios. Tanto como las crones. Bueno. Pero están igualadas. ¿Vale? O sea que... Tanto dex dacra. Como cronen. Fernícalo se llama. No sé cómo llaman ahora. Tienen el máximo de golpe circular. Que es el golpe deslizándose. Vamos a verlo. Esto es malo en melecas. Es el obichus. ¿Lo he visto? Ahí lo me ha enganchado este. Pueblo de huevo la gracia y le tiro al suelo. Vamos a activar ahí... Una torre. Una que tenemos aquí arriba. Vamos a usar esto. Completamente necesarios saltos. Mira. Me ha caído el agujero. Listo. Bueno. Ya que lo tenéis. Pues se puede uno molar ahí. Ahí estamos. ¿Es necesario esto? Esta cabriola para llegar hasta aquí. No. ¿Mola? Sí. ¿Tiene que ser todo ventaja estadística? No. Puede ser ventaja de molar. Pinchismo. Ese pinchismo mola. Pega más, sí. Pero también mola. No todo hay que basarlo en estadística fría. Te lo digo yo que soy bastante técnico con el rollos. Si todo es estadística fría, el juego se queda muy frío. A ver si encuentro los típicos. Pero el juego se queda muy frío. Pero el juego se queda muy frío. A ver. Tras, tras, tras. Un poquito de la pistería. Que se vea. Hacemos Valkyr. Vamos a melee. ¿Qué? No sé. No sé. Pues ahí me comparáis. Sí, ¿eh? Para lo grande. No sé si son inmuneables a esto cuando estaba haciendo el gancho, ¿vale? Bueno. Al primero van a ser inmuneables. Al segundo no. Lo veis. Veis la energía abajo. Está optando uno de energía, gente. Es imbatible. Un aturdil por uno de energía y escudos. Cuando no me hace falta escudos. No es un personaje que vaya a escudos. Y se puede curar con la histeria. La vida que pierda no es problema. Y además va a bajar muy lentito. Porque tiene muchísima armadura. Está muy bien. Un aturdil que está muy bien. Si se mejora, mucho mejor. Pues aquí he visto 10 minutitos de gameplay. Viendo a Valkyr con esos dos mods. ¿Vale? El que modifica la cuerda mortal. El que modifica la parálisis. Los dos de sindicato. El de la cuerda mortal. Un poquito más de movilidad. Un poquito más de fan. ¿Vale? No es súper útil. Y luego tenemos el otro. Que yo creo que sí que es muy útil. Se puede hacer un build. Exclusivamente a eso. ¿Vale? Vais a melee o a arma principal. Da igual. O a secundaria. Como queráis. Pero tenéis algo. Que llegáis a una sala. Lo tiráis. Y tenéis a los tíos. Tirados en el suelo por unos segunditos. ¿Vale? Que ahora mismo son 12. Depende del bicho y tal. Me parece que se levantan a veces antes o a veces después. Vamos. Unos 10-12 segundos. De tíos tirados en el suelo. Que podéis rematar. Si vais a melee. O los podéis matar con arma primaria. Como queráis. Pero está muy bien. Y da opciones diferentes a Valkyrie. ¿Qué es lo que interesa? Que cada vez que lo juguéis. Vayáis probando opciones. Y no os aburra vuestro Warframe. Que podáis darle ahí unas vueltecillas. Y nada más gente. Pues hasta aquí. Preguntitas, dudas, tal. Lo de siempre. Lo tenéis en los comentarios. Como siempre. Venga gente. Hasta luego.